Se ha venido perdiendo la insistencia en el retorno seguro de los exiliados y la petición por la libertad de los reos de conciencia en Nicaragua, dijo el perseguido político Snyder Suazo. No se ve ninguna prioridad por la que se empezó. Por ejemplo, antes no queríamos, por decirlo así, elecciones habiendo presos políticos todavía o habiendo personas en el exilio. Entonces, primero era el retorno seguro de nosotros y la liberación de los presos políticos. Entonces, eso es lo que se ha venido perdiendo, ese horizonte, por lo que al principio todos teníamos la misma, concordábamos con la misma propuesta de retorno seguro y liberación de los presos políticos. De una u otra manera incidiendo, desde el que alzó, digamos, una piedra hasta el que incidió de manera mediática, se siente efectivamente olvidado. Porque hay dos sectores. Está el sector de los cuales ellos se sienten identificados, o algunos de nosotros nos sentimos identificados. Y hay otro sector al cual no se sienten identificados, que pertenecen a la coalición. Entonces, el movimiento delegado por la coalición, ya sea, llámese movimiento X o movimiento Y, a uno de esos sectores sí se sienten identificados algunos, pero otros no, como lo son. Esto tiene que ver mucho con la situación social o de cultura de cada uno. Suazo, además, dijo que los exiliados están viviendo momentos difíciles ante la pandemia. Sí, casualmente, el día, hace como dos semanas, me encontré a un hermano exiliado acá. Estuve caminando por San José Centro y me lo encontré. Me dice, ¿aquí dónde me ves? Estuve hospitalizado por COVID-19. Entonces, sí, hay nicaragüenses que se han contagiado y es muy difícil. Es decir, siempre he dicho, la población más vulnerable es la población que está en situación de caída. Y, por otro lado, lo que podemos cumplir, que tan siquiera tenemos un techo, estamos acatando al pie de la letra las orientaciones del gobierno. Aquí hay bastante preocupación, atención, por parte de las instancias de las autoridades, tanto de salud como del gobierno, hacia orientar al pueblo, no solo a su pueblo, sino que también a todos nosotros nos tenemos que apegar a eso, los exiliados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.